Por favor, ¿quién está desde este lado? ¿Quién está desde la comunicación? Jackie, yo, ¿de este lado, por favor? Ahí están bien. Listo. Llegas a la pregunta. Llegas a la primera pregunta. Jackie, que están emocionadas y felices. ¿Qué pasa si la pregunta comenzamos? No, ahí están bien. Sí, están bien. No, allá arriba están bien. Arriba están bien. Sí, sí. A ver si qué da vida, eterna. Como bueno, si somos ustedes, vamos a estar haciendo una desnúeza. Sí. 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 Oye, ¿qué pasa? No se escuchen, por favor. No se escuchen, por favor. ¿La vamos a sentar aquí? Sí, por favor, más tranquilos. Una silla, por favor. No se escuchen, por favor. Me pasa una silla, me pasa una silla. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Primero. ¿Echa la venta a cada uno? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Listo, ahí está. Con cuidado, por favor. Y que tan orgullosa y felices de poder continuar con el legado de tu nanny. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yaqui, ¿qué tan feliz te sientes? Yaqui, ¿qué tan feliz te sientes? Y me siento sumamente orgullosa de esta mujer. Me siento feliz de poder estar en esta posición por mis hermanos. Le he comentado muchas veces a diferentes personas que siento como que, siento que he crecido sumamente como persona, como mujer y siento a mi mamá más cercas que nunca, que nos está ayudando a crecer en nuestras personas y en nuestra voz. Pero es una gran responsabilidad, ¿no? Y a ti. También está en especial para tu hermana, Chico, porque hoy la presentaron en la academia. Sí. ¿No se está en especial como familia? Realmente, pues, yo estoy sumamente orgullosa de mi hermana y todo lo que está logrando. Porque el público la ama tanto. Hoy mi hermano me comentó que mi mamá también estaba en la academia y él siempre, pues, él es como una enciclopedia de mi mamá y le pasa. No, aparte de eso, también me desacuerdo que este noviembre mi hermana va a estar en la Autoridad Nacional, es su primera editorial nacional. Así que espero que la acompañen y espero estar ahí con todos ustedes. Por fin, así es, está lo grande, ¿no? Sí, sí, o sea, ya creo que mucha gente la conoce por ella, por Chiquis, y estoy muy orgulloso. Me pasó el otro día, alguien me preguntó, ay, tú eres el hermano de Chiquis. Y estoy tan acostumbrado que me digan, ay, eres el hijo de Jenny. Y es algo muy, muy chido de eso. La familia es más unida que nunca, ¿no? Bueno, pues, diferencias, pero más unida lo sí. Obviamente, como cualquier familia, hay diferentes dificultades o desacuerdos, pero con nuestros hermanos estamos unidos. Que siento que lo necesitamos. Nos ven fuerte aquí, nos ven con ánimos, pero no todos los días es así. Y estoy agradecida que mi mamá me dejó cuatro hermanos que, pues, la puedan levantar en los días difíciles. ¿Cómo reaccionaste ahora que desapareció la mariposa en la casa de los famosos? Pues siempre, para nosotros siempre nos aparecen las mariposas en los días difíciles. Y lo tomo como una señal de que tenemos que seguir adelante y es algo muy bonito. ¿Cómo es la relación con Rosy y con Juan? Es importante no preguntarte por estos procesos legales. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes también como familia? Miren, realmente, gracias por la pregunta. No quiero ser rude o grosera, pero no venimos a contestar preguntas así. Estamos aquí queriendo recordar y honrar a mi mamá. Y estoy agradecida de que hicieron algo tan bonito para ella. Listo, muchas gracias. Despedimos, gracias a la prensa. Hacemos una fila de lado, de ese lado, pero siquiera la toca, por favor, un poco. Empezamos de aquí para allá, por favor. De aquí, con cuidado, desbordaditos. ¡A su! A ver, todos van a lanzar. No se van de aquí hasta la última foto. Así que no se pongan, por favor. Corraditos, si quieren la autógrafo, la foto, todos van a lanzar. Corraditos, solamente tranquilos. Gracias. A la autógrafo y la foto, te recuerdo. ¡Uno se va, fíjera! ¡Uno se va, fíjera! ¡Uno se va, fíjera! ¡Uno se va, fíjera!